Claro que sí, Jason, mire otro caso de inseguridad, porque con disparos el escolta de un magistrado de la Corte Constitucional se enfrentó a varios delincuentes quienes intentaron robarle la camioneta asignada por la unidad de protección. En medio del asalto en la localidad de Puente Aranda, el funcionario disparó contra los delincuentes. Uno de ellos falleció. Balacera en medio del intento de robo de una camioneta de alta gama en la localidad de Puente Aranda, delincuentes en un carro de color blanco pretendían robar la camioneta que resultó ser del esquema de seguridad del magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortés. Uno de los policías pertenecientes a la dirección de protección reaccionó e disparó con su arma de dotación en contra de los ladrones. Uno resultó muerto. Reportan intento de robo a esquema de protección de magistrado de la Corte Constitucional. El evento dejó a una persona muerta. Los hechos ocurrieron el sábado 9.30 pm, Barrio Tejar, Bogotá, el vehículo del magistrado Juan Carlos Cortés González. Según el reporte de las autoridades, los delincuentes lograron huir del sector llevándose al herido y posteriormente lo dejaron en la entrada de la clínica del occidente, lugar en donde murió a los minutos de su ingreso. Quien murió responde al nombre de Brian Steven Alipio, de 30 años, y contaba con 13 anotaciones por delitos como homicidio, hurto, porte y tráfico de armas y tiene dos fugas de centros de reclusión. La investigación fue asumida por el CTI de la Fiscalía, quienes recaudan pruebas para ubicar a la banda entera que hurta vehículos de alta gama en la localidad, pues el carro blanco en donde huyeron está vinculado en varios robos.